y siempre lo que hago acá es leer el enunciado y tratar de interpretar que dice que el enunciado me dice lo siguiente día del indio en conmemoración al 2 de agosto el departamento de la paz va a festejar el día del indio en homenaje a diversos acontecimientos de la historia boliviana la gobernación decide proporcionar almuerzo para esta celebración entonces acá sabemos que va a ver lo que es un agastazo para lo que son la gobernación va a dar almuerzo y acá tengo lo que es el tema un cuadrito dice acá se realiza un análisis de mercado y se cuenta con la siguiente lista y acá me da lo que es una pequeña lista cantidad de hombres mujeres y aparte lo que es acá los lugares entonces lo que hago acá es copiar este cuadrito copio el cuadro y lo voy a reemplazar lo reemplazo acá en la diapositiva muy bien este cuadro acá lo voy a copiar y lo colocamos acá en la diapositiva ya tengo eso que si aparte leemos la parte acá que dice lo siguiente la gobernación analiza y concluye lo siguiente si solo asiste el 40% de todas las personas el precio que están dispuestos a pagar será de 2 bolivianos por almuerzo pero si asisten el 80% de todas las personas el precio disminuye a 10 bolivianos por almuerzo entonces acá lo que hago es colocar esto a la diapositiva y acá me da las condiciones de qué la condición de mercado la demanda esto acá vamos a poner un poco más grueso a lo ahí y pongo acá el cuadro entonces acá lo que hago primero sería calcular la cantidad total que hay entonces acá ponemos lo que es el total el total entonces acá en el total lo que hago es sumar la cantidad de hombres y mujeres lo que ustedes han visto de mercado pongo acá el cuadrito total y sumo lo que es 1000 más 1200 ¿cuánto es? 2200 pongo acá 2200 2200 o sea acá esto ponemos acá de color negro después 850 más 750 ¿cuánto es? sería 1500 1600 ¿no? pongo acá lo que es 1600 después acá 1000 más 500 ¿cuánto sería? 1500 1500 ¿no? o sea acá pongo lo que son 1500 un eje tengo eso sumo toda esta columna y tengo acá lo que es el total ¿no? o sea acá decimos sumando toda la columna tengo lo que es el total si pueden por favor sumarlo ¿cuánto sale acá? el total 5300 5300 5300 5300 esa es la cantidad total que hay ¿de qué? la cantidad total que hay acá de los estudiantes ¿no? bueno estudiantes casi de lo que son los pobladores ¿no? del Alto Plaza Murillo y San Francisco ¿no? lo que sigue acá es sacar la demanda ¿no? pongo acá lo que son datos de la demanda a este costado ponemos datos de la demanda ¿no? datos de la demanda acá en estos datos de acá sacamos la cantidad el precio ¿no? lo ponemos por acá que sea esto un poco más grande y que sea el color rojo ¿no? o sea acá decimos lo siguiente pongo acá lo que es precio 1 precio 2 cantidad 1 cantidad 2 precio 1 precio 2 2 ahora sí pongo lo que es cantidad 1 y cantidad 2 o sea esto copiamos y lo colocamos acá que diga acá lo que es cantidad número 1 cantidad número 2 ¿qué dice acá? dice acá lo siguiente si solo asiste el 40% de todas las personas o sea acá dice que 40% de todas las personas ¿cuántos son acá todas las personas? son 5300 ¿qué pondría acá? 5300 por 0,40 que es igual si lo pueden acá por favor sacar ¿cuánto sale eso? 2120 2,120 ahora acá ¿qué más dice la denuncia aparte el precio que están dispuestos a pagar será ¿cuánto? de 12 bolivianos por almuerzo acá tengo lo que es la opción precio pongo acá en precio 12 bolivianos ¿qué más aparte? pero si asiste el 80% de todas las personas dice acá denunciado 80% de todas las personas pongo acá son 5300 por el 80% que es igual ¿cuánto? 4,240 4,240 ¿no? entonces acá tengo eso y veamos ¿qué dice el precio? el precio que están el precio disminuye a 10 bolivianos por almuerzo se denunció que el precio va a disminuir a 10 bolivianos por almuerzo ¿no? pondría acá 10 bolivianos o sea acá tengo eso y lo que hago acá es ocupar la ecuación de la demanda ¿no? creo que voy a sacar acá donde está a ver economía y semestre 1.24 se copia acá esta ecuación de la demanda y la reemplazo la reemplazo en la parte de acá ahora sí acá reemplazamos los datos ¿no? digo acá y de demanda que es igual y de demanda es igual colocamos acá los datos precio 2 menos precio 1 ¿cuánto es precio 2? 10 menos 12 cantidad 2 menos cantidad 1 cantidad 2 4.240 menos 2.120 menos x1 ¿cuánto es x1? 2.120 2.120 más el precio 1 ¿cuánto es el precio 1? el precio 1 es 12 ¿no? y con esto acá encuentro lo que es la ecuación de la demanda ¿no? ¿se acuerdan cómo sacamos eso? primero metan lo que es esto su calculadora y calculan cuánto es la fracción de eso ¿no? entonces acá si lo podemos calcular cuánto es la fracción de esto de acá menos 1 sobre 1060 menos menos 1 sobre 1060 ¿no? ahora esto multiplicado por x sería 1060x ahora este menos 1 por 1060 multiplico por cuánto se multiplica por esto por menos 2.120 y se va a sumar más 2 ¿no? esto si lo pueden calcular en fracción ¿cuánto sale? esto de acá multiplicarlo por menos 2.120 multiplicarlo ¿cuál es? 14 ¿no? más 14 y bueno esa es la ecuación de la demanda ¿no? entonces acá tengo lo que es la ecuación de la demanda a este costado después acá tenemos lo que es esto de acá ¿cuál va a ir? después de todo esto de acá lo que hacemos ahora es sacar la oferta la ecuación para eso voy a ocupar voy a seguir leyendo el enunciado veamos qué más dice el enunciado aparte dice tía veneno ofrece lo siguiente que adquieren todo esto acá lo voy a copiar y lo voy a colocar en la parte de la diaposición bueno mejor que sea la segunda esto lo hay a lo ahí y todo esto todo acá así que ocupo estos datos acá tía de oferta copio esto esto y eso o sea acá pongo lo que son datos de la oferta ¿no? oferta y ahora ahora sí esto ahorramos esto ahorramos y esto acá lo ahorramos y esto acá también lo ahorramos dice acá si se adquieren tres mil almuerzos se adquieren una cantidad de tres mil almuerzos con acá lo que es cantidad de tres mil el precio será de diez boliviano por almuerzo o sea que el precio acá va a ser de diez boliviano por almuerzo pondría acá lo que es bolivianos diez pero si se adquieren cuatro mil almuerzo si se adquieren cuatro mil almuerzo cantidad de acá cuatro mil el precio será de once bolivianos por almuerzo el precio acá va a ser de once boliviano pongo acá precio que es de once y ocupo la misma ecuación ocupo esta ecuación acá para calcular lo que es datos de la oferta ¿no? entonces acá copio esto y pongo acá lo siguiente datos de la oferta ¿no? no no acá no sé ocupo de golpe la ecuación ocupo esta ecuación de acá y colocamos acá ponía acá lo que es ys ¿no? ys es igual y reemplazamos los atoms entonces acá decimos esto acá esto sin color precio 2 menos precio 1 ¿cuánto es el precio 2? once precio 1 10 cantidad 2 menos cantidad 1 ¿cuánto cantidad 2? 4 mil cantidad 1 3 mil menos x1 ¿cuánto es x1? 3 mil más el precio 1 ¿cuánto es el precio 1? 10 meto toda la calculadora y calculo cuánto es la ecuación de la oferta ¿no? entonces acá es 1 sobre 1 1 sobre 1 después multiplica por menos 3 mil más 10 ¿eso cuánto sale? menos 2 mil 989 coma 99 ¿seguro? multiplicarlo por esto y sumarle más 10 sí a ver ¿7? sí sale 7 más 7 ¿no? ya sí esto acá sería lo que es la ecuación de la oferta ¿no? pongo acá esto y esto acá es la ecuación de la oferta ¿no? ahora ¿qué sigue? pues acá lo que hago es calcular el punto de equilibrio ¿cómo calculo acá el punto de equilibrio? para eso acá lo que hago sería igualar la oferta con la demanda ¿no? sí pongo acá lo que es no perdón donde está acá calculamos lo que bueno igualamos lo que es la ecuación de la oferta a lo que es igualamos con la ecuación de la demanda ¿no? oferta con demanda ya con demanda eso va acá y ahora sí ponemos esto de rojo o sea acá igualamos eso decimos esto acá ¿cuánto es la oferta? 1 sobre 1000 acá 1 sobre 1000 X ¿no? acá falta lo que es la X y copias 1 sobre 1000 X más 7 la demanda ¿cuánto es la demanda? menos 1 sobre 1000 1 sobre 1000 60 X más 14 ¿no? o sea acá reemplazamos eso y después esto acá calculamos ¿no? calculemos su valor entonces acá ¿qué es lo que hay? bueno tamaño que sea 18 y pasamos todo lo que es de X a un lado y todo lo que es sin número a otro lado ¿no? esto que está con símbolo negativo pasa a este lado con símbolo positivo ¿no? pasa acá con símbolo positivo este que está con negativo positivo más 7 ¿cómo pasa a este lado acá? con negativo menos 7 ya me quedé de esta forma acá después esto acá lo sumo en la calculadora ¿eso cuánto sale? 103 sobre 53.000 ¿sabes lo que es? 103 sobre 53.000 ¿no? 53.000 ¿ya? y acá 14 menos 7 ¿cuánto sale? 7 ¿no? lo que sí a partir de acá sería despejar la X ¿no? lo que está multiplicando pasa al otro lado a dividir lo que divide pasa al otro lado a multiplicar o sea acá desaparece ¿y qué me queda acá? me queda ¿qué? arriba 53.000 abajo 103 si ustedes por supuesto lo pueden calcular ¿cuánto sale X con decimales? 3.601 3.601 punto 94 3.601 coma 94 ese valor de X por acá lo que hago esta X se lleva a aproximar bueno todo se aproxima al siguiente valor pongo acá el símbolo de aproximado donde está aproximado a 3.602 unidades y lo que hago acá es reemplazar en la ecuación de la demanda ¿no? pongo acá reemplazar en la ecuación de la demanda en Y demanda en Y demanda muy bien acá reemplazamos la demanda ocupo acá lo que es la ecuación de la demanda que sería donde está la demanda esta ecuación de acá y a este costado pongo esta ecuación para así reemplacemos los datos entonces acá reemplazamos decimos acá lo siguiente esto en negro la X digo acá que el precio es igual la X ¿cuánto es la X acá? tiene un valor de 3.601 coma noventa y cuatro esto acá lo reemplazo y lo calculo esto ¿cuánto sale acá con decimales? lo pueden calcular 10,60 ¿cuánto? 10,60 pongo acá lo que es 10,60 10,60 muy bien entonces acá ¿qué es lo que digo? el punto de equilibrio ¿cuál sería? pongo acá lo que es el punto de equilibrio a este costado ponemos lo que es el punto de equilibrio es igual en cantidad a 3.602 muy bien así que acá y en precio es igual ¿cuánto? a 10,60 y nada más ese es el punto de equilibrio hasta acá alguna duda que tengan o sea hasta acá el mercado y en todo lo que van a hacer ustedes siempre van a sacar acá lo que es la cuestión de la oferta demanda y punto de equilibrio en todo lo que es el examen final si es una mezcla de costos y mercados van a sacar lo que es demanda oferta ahora ¿qué más sigue aparte acá? le damos el enunciado y veamos ¿qué más dice acá? bueno acá me decía insisto A la ecuación de oferta y demanda ya la calculé insisto B el punto de equilibrio acá debo ver bien cuando diga punto de equilibrio de qué si mercado o costo si acá me pide el punto de equilibrio de costo ¿cuál sería? sería que calcule costo fijo total menos precio de ventas o de costo unitario más que todo eso entonces acá me pide la utilidad se vende 500 plas perfecto entonces acá esto acá voy a hacernos entonces acá este cuadrito lo voy a copiar este es un costo fijo ¿por qué? un costo fijo por préstamo entonces acá esto lo voy a copiar y lo voy a colocar dentro de la diapositiva dentro de de esta diapositiva ya lo ahí y después colocamos los bancos ¿qué banco tengo acá? tengo lo que es entidad financiera PNB y banco ganero ¿no? para eso este voy a copiar este cuadrito y lo colocamos en la parte de acá ¿no? lo ahí después acá ¿qué es lo que hago? lo que hago después esto sería calcular lo que es el monto total a pagar ¿no? entonces tengo acá lo que es banco BNB hago el BNB primero colocamos acá BNB ponemos que el banco BNB y ahora sí esto ponemos acá ¿qué tengo? tengo lo que es tiempo reino acá pongo lo que es tiempo pongo lo que es la ecuación tiempo que es igual ¿a cuánto? a 6 pymestres muy bien coloco esto acá después tengo lo que es el reito ¿no? entonces acá copio esto y acá pongo lo que es el reito reito es igual a 2% semestral ¿no? 2% semestral como les decía siempre va el porcentaje arriba y abajo la unidad siempre he visto que el examen algunos colocaban así colocaban esto bueno colocaban así bueno esto casi digamos he visto que el examen algunos colocaban así y está mal digamos colocaban acá ponían 2% semestral ahí y y después cuando hacían su conversión acá ¿cómo convertían eso? ponían acá lo que es factor de conversión ponían de esta forma ¿no? y cuando acá convertían ponían acá lo siguiente ponían acá un semestre un semestre es igual a 6 meses ¿no? cosa que esto está mal ¿por qué? porque esta unidad nunca tiene que ir arriba siempre va a ir así siempre abajo porque está arriba abajo la unidad no de esta forma está mal entonces acá como sé que este acá es interés simple ¿por qué? capitalizable está en blanco la parte acá que dice capitalizable ¿cómo se encuentra eso? se encuentra vacío si acá no hay nada en capitalizable ¿qué es lo que hago? como no hay nada en capitalizable lo que hago acá es ¿dónde está? este costado lo que hago acá es llevar la unidad de tiempo a rédito o de rédito a tiempo ¿no? en este caso acá va a llevar lo que es de tiempo a rédito ¿qué decimos acá? decimos que un bimestre equivale a cuánto? a dos meses ¿no? entonces acá ¿qué se va? acá se ve lo que es la unidad de bimestre con bimestre ¿no? bimestre acá con los bimestres de acá ¿no? perfecto ¿qué me queda ahora? me queda lo que son los meses sabemos acá sabemos que un semestre son seis meses pongo acá seis meses es igual a un semestre ¿no? y de esta forma acá calculamos ¿no? lo que es el tema de qué el tema de este la unidad ya no a semestre ¿no? si ustedes acá lo pueden calcular esto en fracción ¿cuándo saben? dos 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 semestres ¿no? y después ¿qué es lo que hacemos? ponemos las fórmulas ¿qué fórmulas? calculamos el interés ¿no? después el monto total a par entonces acá me voy a colocarla ¿no? acá colocamos que este es un interés simple ¿no? acá la parte capitalizable esto está en blanco entonces acá por lo tanto esto acá es un interés simple interés simple cerca el interés simple a este costado es ocupar la fórmula ¿qué fórmula? la fórmula de interés para calcular esto ponemos acá arriba esto acá esto a este costado y esto ahí interés simple calculamos el interés con la fórmula decimos acá que el interés el interés es igual al capital por el tiempo por el reino sobre 100 con esa fórmula ahí encontramos el interés ¿no? entonces acá pongamos esto de color rojo y después reemplazamos las unidades ¿no? decimos acá capital ¿cuánto acá el capital? 10.000 dólares muy bien pongo acá lo que es capital 10.000 por tiempo son dos semestres por reino 2 sobre 100 entonces acá esto se lo pueden calcular ¿cuánto sale? 400 sale ya perfecto esto acá es igual a 400 dólares ¿no? después calculo lo que es acá el monto total a pagar ¿con qué fórmula? con la fórmula siguiente decimos acá que el monto total a pagar es igual al capital más interés ¿qué? ¿el capital cuánto vale? 10.000 dólares más el interés ¿cuánto vale? 400 entonces acá calculo lo que es el monto total a pagar sería 10.400 ¿no? o sea acá pongo lo que es el monto es 10.400 eso lo hay muy bien 10.400 perfecto dólares ahora sigo con otro banco ¿qué banco? el banco ganadero o sea acá lo que hago es trocar banco ganadero primero banco ganadero 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 después pongo lo que es tiempo rédito y capitalizable ¿no? entonces acá ponemos lo siguiente el tiempo tiempo es igual y después lo que es rédito y capitalizable ¿qué unidad está capitalizable? ¿qué unidad está capitalizable? ¿está mensual o mes mensual o mes el tiempo está lo que es cuatro trimestres el rédito está lo que es tres por ciento sobre cada mensual o mes mensual entonces acá lo que hago primero sería ¿qué? primero lo que hago acá es saber qué tipo de interés sería como tengo acá la unidad capitalizable sé que acá va a ser lo que es interés compuesto ¿no? ¿por qué compuesto? porque hay lo que es capitalizable ¿no? interés compuesto y acá lo que hago es llevar acá decimos un trimestre cuántos meses tiene contiene tres meses ¿no? así que acá que se va se va trimestre con trimestre ¿qué me queda? dos meses ¿no? esto acá ¿cuánto sale? si lo puedes calcular doce 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 meses y acá ocupo la fórmula decimos que el monto total a pagar aquí es igual así que acá ponemos lo que es el monto total a pagar es igual al capital multiplicado por lo que es uno más cien sobre el rédito elevado al tiempo ¿no? entonces esto acá voy a copiarlo en la parte de acá y lo elevo al tiempo con esta fórmula acá encuentro de cuánto es el monto total a pagar ¿no? pues acá decimos esto de color negro capital ¿cuánto es capital? diez mil dólares el rédito ¿cuánto es? tres ¿cuánto es el tiempo? doce ¿no? doce y acá calculamos cuánto es el monto total a pagar sale catorce mil doscientos cincuenta y siete coma sesenta catorce mil doscientos cincuenta coma setenta catorce mil catorce mil doscientos cincuenta y siete coma sesenta la unidad es dólares y acá lo que hacemos es ver cuál es el menor monto total entre ganadero y BNB tengo acá lo que es el banco BNB ¿no? diez mil a catorce mil entonces acá lo que hago serían los pongo acá lo que es el costo fijo por préstamo o por interés que es igual entre los dos acá sabemos que el mejor es el banco BNB entonces acá le pongo lo que es esto no o sea no es la mejor opción pero el otro sí es la mejor opción esto lo hay esto no pero esto sí no esto sí es la mejor opción entonces acá decimos que esto no pero esto sí ya y ahora sí pongo lo que es el costo fijo por préstamo que es igual a 10.400 dólares y acá la tasa de cambio es igual a 1 dólar 7 boliviano y acá si lo pueden calcular eso ¿cuánto sale? 72.800 ya 72 2.800 bolivianos y bueno es el costo fijo ¿por qué? por préstamo o por interés ¿no? ahora ¿qué sigue acá? sigamos acá leyendo y ¿qué decimos acá? lo que es costo fijo por mano ahora entonces acá en la otra planilla copiamos eso donde está en la parte de acá decimos lo siguiente ¿no? para eso acá este hago un cuadrito el cual donde está el costo costos acá hago este cuadrito acá este cuadro acá lo voy a copiar y lo reemplazo acá ¿qué tengo acá? tengo una cocinera y una repartidora ¿no? ¿qué pondría acá? cocinera y repartidora ¿no? lo saca esto lo borro cantidad 1 y acá es cocinera ¿no? cocinera y acá es repartidora el sueldo ¿cuánto es su sueldo? 2.700 y 2.100 2.700 y 2.100 acá el total vamos a calcularlo el total vamos a calcularlo y el factor acá esto no acá esto tampoco lo que sigue a partir de acá sería debo encontrar lo que es el factor ¿cómo encuentro acá el factor? veamos ¿qué dice acá? dice lo siguiente todos llevan trabajando 2 años ¿no? entonces acá lo que hacemos es colocar los siguientes todos llevan trabajando acá 2 años como todos acá llevan 2 años ¿qué es lo que hago? calculo de cuánto es el factor para todos ocupo la formulita que ocupamos la fórmula acá me dice lo siguiente ¿no? 14.5 por años más meses meses sobre 12 meses sobre 24 y días sobre 30 ocupo esa formita acá la fórmula la veo para acá abajo y después de eso lo que hago acá es reemplazamos ¿no? reemplacemos los datos esto acá lo pongo en color negro y vayamos poco a poco despreciando como acá tengo lo que son 2 años acá no hay lo que son meses tampoco no hay días tampoco no hay solamente hay años entonces acá lo que hacemos sería la parte de días no hay la parte de meses tampoco acá hay la parte de meses sobre 12 tampoco hay meses sobre 24 tampoco hay que me queda 14,5 por años sería 14,5 por 4 por 2 y eso acá es igual en fracción bueno acá ponemos lo que es 14,5 29 29 29 29 pues acá decimos por 2 que es igual a 29 entonces el factor acá sería igual 29 pongo acá lo que es factor 29 factor 29 multiplico 1 por el sueldo por el factor sería 2700 por 29 ¿cuánto sale? 78.300 78.300 y segundos 2.100 por 29 78.000 no 708.000 78.000 300 22 22